Hola, les quiero invitar al nuevo programa Fortaleciendo el Hogar y la Familia de Hoy con el Padre Oscar Programa que se va a transmitir todos los martes a las 5 pm y los jueves a las 5 de la tarde en el canal San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro en este programa estaremos tratando diferentes temas como la importancia del diálogo en la familia la salud mental, un viaje hacia el interior de nuestra mente sanación de heridas y de las relaciones de pareja todo aquello que son los duelos en familia la situación económica o financiera de la familia como es importante el ahorro familiar en nuestras casas todos aquellos temas que tienen que ver con la vida de pareja con la vida de los hijos, del hogar y de la familia de cada uno de nosotros no lo olvidemos, vámonos grabando este programa con este título fortaleciendo el hogar y la familia de hoy con el Padre Oscar se aleja el mar en el hogar si entendemos si entendemos